Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio. Sean todas y todos buenas tardes. Buenas tardes. Hola Marvin, bienvenido. Bienvenido a los que ya se están incorporando a la sala. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Ya aquí iniciando la semana. Excelente, excelente. Muy bien. No entiendo por qué no pueden ingresar a la cuenta de correr. Vamos a esperar un momento a ver quiénes se logran incorporar. Sonia, Oscar, Leslie, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Por acá terminando informes. Hola, buenas tardes. Ya me puedo unir. Ok, Jennifer, buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues la verdad que les diré que yo aquí estoy con un gran, una gran gripe, así que lo bueno es que no se las voy a poder pasar. Pero creo que es viral. Yo ascendaba la semana pasada. Todos hemos mandado. Me imagino, me imagino. Sí, ahorita estoy tomándome una virogrid por ahí y tomando bastante agua porque no hay de otra. Así que me van a disculpar si me escuchan algo mocoso ahora. No, no, no se preocupe. Ahí me van a ayudar con las lecturas para, porque así no me, no me, no me, no me, este, no me exaspero más. Verdad. Muy bien, este, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Verdad. Gracias a Dios ya están ustedes por acá. Bueno, voy a contar la asistencia a esta hora porque hoy tenemos veinticuatro del diez. Ya nos van quedando poquitos días, solo ocho días, ocho clases nos quedan, ¿verdad? Mire, y una pregunta. Usted va a estar dando el intermedio también para buscar tal vez que nos dejen con usted. Sí, yo doy el intermedio y el avanzado. Los tres niveles estoy dando. Así es que ojalá nos logren dejar ahí todos juntos, ¿verdad? Hoy hay cinco ahorita, las una, una con cuatro. Muy bien, sí, 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 ahí estamos, ¿verdad? Elaborando acá en la empresa con los tres niveles de Excel. Así que ahí estamos para la orden, ¿verdad? Y pues una vez finalizado este curso, pues hablan con los encargados, no sé, de recursos humanos de su empresa para solicitar, ¿verdad? El, el siguiente nivel para poder, para que puedan terminar los tres niveles con nosotros, ¿verdad? Así es mucho más, es mucho más fácil y, y no andan de empresa en empresa, ¿verdad? Este, saltando ahí con los contenidos. Así que. Perfecto. Así se lleva un orden un poco más, más claro. Muy bien, les voy a compartir pantalla. Y me confirman si la ven, por favor. Sí, se ven. Ok, gracias. Sí. Muy bien. Solamente voy a volver a revisar acá en el chat cómo van los compañeros queriendo ingresar. Si alguien puede mandarles el enlace para que se conecten, háganlo, por favor. Bueno, vamos a comenzar con los que estamos, ¿verdad? Ahora, eh, porque es, es mentira. Si yo les mando mi, mi enlace, no creo que lo deje entrar. Yo siempre ingreso el que mandaron en el, en el día del curso, que cuando nos inscribieron, ese les mando. Sí, ese. Es que ese, con ese tienen que, tienen que poder entrar. Es que piense que, yo con ese estaba entrando, pero díganle a las personas que, o ya le puedo escribir yo también, que, o sea, que busquen ese link, no en la, en la bandeja de entrada principal, sino en otros, o en spam. Porque yo por eso no podía entrar ahorita, porque según yo no me caía, pero es que no cae en la bandeja principal. Ah, entonces póngale ahí, que si no les cae ningún correo, que se vayan a la, a la bandeja de spam, que ahí es donde les va a caer, ¿verdad? Es que, pero bien rara las nuevas actualizaciones que han hecho los de Zoom, pero ni modo, son ellos. A mí me gusta más Meet, les seré sincero, pero ahí no puedo grabar, porque tendré que tener correo, correo institucional, y todavía no nos han dado un correo a nosotros, ¿verdad? Muy bien, con los que estemos ya vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro test psicológico el día de hoy, así que veamos la pantalla, por favor, y pues por ahí analice rápidamente y conteste la pregunta, ¿cuáles de esos muñequitos, cuál es usted, verdad? ¿O cómo se considera usted? Para empezar voy a, voy a iniciar yo con la dinámica, ¿verdad? Yo me siento ahorita, le voy a decir, veamos, un poco como el cuatro y un poquito como el trece, ¿verdad? Estoy un poquito contento, pero a la vez estoy un poquito así como, pucha, estoy un poquito enfermo, pero aquí estamos, haciéndola del payaso, como dicen, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, según el nómina que tengo por acá, veamos, Sonia, veamos, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy, Sonia? Veamos, Sonia Villeda. Hola, hola. Bueno, Jennifer Soto, ¿cómo se encuentra hasta hoy, hasta el día de hoy, Jennifer? Mire, yo me siento como el cuatro feliz y como el tres, porque hoy es lunes y siento que voy empezando a subir todo ese árbol. Excelente, creo que también ocuparía el tres, ¿no? No creo que no. Muy bien, gracias Jennifer. O sea, José Amilcar, ¿cómo estamos? Díganos, ¿cómo se siente el día de hoy, José Amilcar? Hola, hola. ¿Leslie Escobar? Yo, quizás como el ocho, porque tengo sueño. Allá estás durmiendo, por un ladito, sí. ¿Solamente esa o hay algún otro, Leslie? Posiblemente el, el seis, porque como decía, Jennifer es lunes, entonces vamos a empezar la semana y vamos, así, de trabajo. Muy bien, gracias Lali. Luz Esmeralda. Hola, Luz, ¿se encuentra por ahí? El seis y el tres, dice. Ajá, muy bien. Gracias. ¿Marta Acevedo? Hola. Hola, buenas. Yo me siento como el, puede ser un montón, Bea. Ah, sí, aquí es lo que quieres. Como el siete, así como entre llegando, queriendo y ayudando al montón. Como el dieciséis. Ah, ajá, chileando a alguien, me imagino. Ajá. Y quiero ver como el diez. Como el diez. Ah, muy bien. Nada, un poquito feliz. Una mezcla, ¿verdad? De cómo nos podemos sentir el día de hoy. Gracias, Marta. Marvin Díaz, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo se identifica hoy? Bueno, en el aspecto laboral, el número dos, creo que es el que está empujando el tren, ¿verdad? Sí. Sí, ajá, como el dos, porque cuando tenemos nuevos ingresos hay que explicar y todo el proceso, entonces. Pero en la parte personal, familiar, el diez. Ok, excelente, gracias. Y por último, Oscar Orlando Valle. Y veamos, Oscar, ¿cómo estás esta semana, este día? Voy en particular porque es un día movido para nosotros, sacando números o reportes, seis, siete, diez. Porque ahorita los acabo de terminar. Seis, siete y diez. Bueno. Muy bien, entonces, excelente, ¿verdad? Qué bueno que, bueno, por lo menos tenemos ahí algunos que hemos tenido, como les decía, como la táctica del payasito, ¿verdad? Que a veces, aunque nos estén dando de palos, pero tenemos que sonreír, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Hoy traemos un tema muy importante. Iniciamos la semana tres, chicos. Sección tres, manipulación de bases de datos en Excel. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. De hoy, perdón. Tema nueve, sección nueve, clase nueve, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de los filtros. Muy bien. Vamos a ver el objetivo. El objetivo de la clase es el siguiente. Veamos. El objetivo es lograr que los participantes utilicen filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades. Muy bien. Vamos a trabajar con grandes cantidades de bases de datos, o mejor dicho, con datos, ¿verdad? Específicamente, ahorita, bueno, como les decía, no van a ser que miles, ¿verdad? Pero sí vamos a trabajar con una cantidad un tanto vasta en el sentido de poder utilizar estos elementos, ¿ok? Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué son los filtros? Bueno, antes de eso, me gustaría saber quiénes del grupo ya han usado filtros en Excel. A ver. ¿Quiénes ya han usado filtros? Yo creo que cuando tenés una base larga de datos con mucha información o querés buscar cierta información que todos tienen, como filtrarlos por tipo de grupo, por supervisor, por cuestiones como muy específicas, creo que eso te ayuda bastante. Correcto. Muy bien. Es eso, ¿verdad? Lo que vamos a aprender es a crear, vamos a ver los diferentes métodos para crear filtrado. Y vamos a ver unas cuantas formas de ejecución de filtrado, con el fin de garantizar, ¿verdad? Que nosotros, pues, podamos encontrar la información que realmente andamos buscando. ¿Sí? Así es que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nosotros debemos de estar, este, un poco así como en el caso del, del uso de los, de los filtros, buscando cierta información, ¿verdad? Cierta información que, que es la que nosotros, o sea, realmente los filtros es una, una forma de clasificar, ¿verdad? Eso es lo que vamos prácticamente a, a llegar con este, con este término. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Qué son los filtros? Los filtros de Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Muy bien, entonces, profe, y puedo filtrar solo una vez o puedo filtrar más de una vez la pregunta del millón, porque si yo tengo una tabla, imagínese, tengo una tabla que tiene Código, fechas, producto, talla, color, ¿verdad? Stock, entonces si yo tengo esa tabla, eso quiere decir de que en, en colores yo puedo separar por color, por uno o varios colores, o por talla, por una o varias tallas. ¿Se entiende esta parte? O sea, no solamente puedo filtrar un solo elemento que yo busque, puede que yo solamente, yo esté buscando un grupo, entonces me voy a basar en eso. En el criterio o en los criterios que necesito para obtener la información necesaria, ¿sí? De eso se tratan los filtros. Hay tres formas, quiero ver una, sí, hay tres métodos para poder filtrar o activar los filtros. Muy bien, seguimos por acá. Por ejemplo, en la imagen que vamos a ver a continuación, se nos muestra los datos de ventas de una empresa, fíjense bien. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo tener una vista con todas las filas que pertenecen a Hugo? Esa es una pregunta que yo me puedo hacer, ¿verdad? Entonces vengo yo y esta sería tarea, como dice, de los, de los filtros, ¿sí? Entonces, la tarea más difícil aquí es, obviamente, si lo hiciésemos a mano, ¿verdad? Entonces tendríamos que eliminar las que no coinciden. Entonces, estar haciendo eso para llegar al mismo, al mismo punto que nos llevarían los filtros, mejor es de usar los filtros, ¿sí? Realmente es una herramienta que es muy, pero muy utilizada, ¿verdad? Básicamente, la parte, la parte principal de esto no es que nos genere un resultado. Sí va a generar un resultado visual, pero no un resultado numérico, ¿ok? Veamos la tabla. Vean, tengo esta tabla que dice región, vendedor, orden, fecha y total. Sí, pregunta, ¿cuáles de esos campos yo puedo filtrar? ¿Todos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué piensan ustedes? Aplicarle filtros se pueden poner a todos. No, 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 correcto. A todos se les va a aplicar, porque no puedo aplicar solamente una columna. Cuando veamos el método de filtrado, ustedes se van a dar cuenta que se les va a poner a todos los encabezados. Pero la pregunta es, ¿a cuáles de estos, de estas columnas, yo les puedo aplicar un filtro que me beneficie, que me ayude a mí, según lo que yo quiera andar a buscar, quiera buscar, mejor dicho? Creo que ahí dependería qué es lo que estamos buscando. Ok. En base a eso, porque tú estás buscando. Ajá. Por ejemplo, por ejemplo, podríamos buscar región, qué vendedor, en qué región. Ah, ya estamos haciendo la conexión, ¿verdad? Pero vean, vean, vean la columna región y la columna vendedor. ¿Qué particularidad ven ustedes? Que hay nombres que se repiten como regiones que se repiten. Exacto, Sonia. Gracias por eso, eso que nos acaba de decir. Para que no, fíjense bien, yo puedo filtrar orden, porque me la va a filtrar. Pero pregunta, si son números independientes o números correlativos, voy a, yo sé que al haber números correlativos, no voy a poder ver más de un dato en el filtro. ¿Por qué? Porque 100, la orden 100, solo hay una. La orden 112, solo hay una. Entonces, no hay manera de que yo pueda encontrar. Las órdenes son como, como, como la numeración de factura, va. La orden, ¿sí? La orden es como una numeración de facturación. Igual la fecha. Bueno, aunque la fecha podría, podría darse de que un mismo día se vendieron tantas, pero en orden, en la, en la parte del orden, yo me fijo que los números son correlativos, ¿sí? Entonces, para contestar lo que decía Oscar, sí, Oscar, a los cinco les podemos aplicar filtro, porque no solo le voy a aplicar a uno ni a otro, no. Cuando aplico filtro, aplico a toda la tabla, ¿sí? Pero, específicamente, a los campos que visualmente los, digamoslo así, los registros hay dúplicas o tríplicas o salen un sinfín de veces, es en esas en donde yo puedo generar mejores vistas de los filtros. Entonces, no sé si me doy a comprender en esta parte, ¿sí? No sé si se entendió. Sí. Ok, gracias. ¿Los demás? Emily dice que sí. ¿Marvin? Emily. Es que tengo dos Emily. Emily, 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 ahorita que está hablando, Emily, ¿qué es? Levanta la mano. Ok, y la de la mascarilla negra. Sí. Cindy. ¿Cindy qué es? Cindy Monterrosa. Ok, Cindy Monterrosa, la voy a poner aquí para que, porque. Cindy es con ese, ¿verdad? Sí. Ok, ahí está, ya le cambié el nombre. Muy bien. Entonces, en esta vista, entonces, ustedes pueden comprender un poco más, Maya. Por ejemplo, región, es fácil que yo pueda generar un filtrado. ¿Por qué? Porque hay oeste, hay sur, hay este, hay norte. Hay cuatro niveles, digámoslo así. En vendedor tenemos a Brenda, a Juan, a Hugo, a Alejandra, a Luis. Creo que son cinco empleados en esa tabla, ¿sí? Entonces, yo puedo escoger hacer un filtrado por vendedor, por Brenda, por decirlo así. O por Hugo, como lo, como lo solicitó la, la diapositiva anterior que decía Hugo, ¿verdad? ¿Sí? Y por, prácticamente, como les digo, aquí podemos usar región, vendedor y quizás fecha para crear filtros. Cuando filtramos una, un campo, se llama filtrado simple. ¿Ok? Y cuando filtramos más de uno, o sea, de dos en adelante, estamos hablando de un filtrado compuesto. Apúntelo por ahí, ¿verdad? Filtro simple, un solo campo, un solo, una sola columna. Filtro compuesto más de una columna. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Seguimos. Gracias, Luz. Ahora, ¿Cómo creamos filtro? Vaya, aquí vienen los pasos. Fíjense que los pasos son bien sencillos. Y, créame que no es, ¿Cómo decirlo así? Muy complicado, ¿sí? Lo podemos, aquí dice que lo podemos hacer desde la ficha datos dentro del grupo ordenar y filtrar. Claro, miren, ¿sí? O sea que en la ficha datos hay un grupo que se llama ordenar y filtrar y dentro de ellos está el ícono de filtro. Veamos cuál es ese ícono, ¿sí? Acá está, miren. Nos venimos a datos y aquí en orden y filtrar aparece este embudo. Es un embudo, ¿sí o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, un embudo. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo acá con, con el, este símbolo es de que todo lo, lo vamos a encauzar a un punto central. Por eso es que el, el, el embudo es el símbolo de filtrado aquí en, en lo que es Excel. Vaya, pero algo muy importante y vean esto. ¿Qué sucede cuando activamos filtro a la tabla? ¿Qué le pasa a la tabla? Veamos. ¿Alguien me puede decir? Salen unas marquitas. Le aparecen unos botones, ¿verdad? A unas marcas, sí. Esos botones me indican a mí visualmente de que a esta tabla o a este rango de celdas se le aplicó filtro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera forma para activar los filtros? Menú datos, opción, ordenar y filtrar, y luego filtro. Esa es la primera, la primera forma. Al pulsar el botón filtro, se colocarán flechas en el extremo derecho de cada uno de los encabezados. Ojo, encabezados de las columnas de nuestros datos, indicando, oiga bien lo que indica esto, que podemos hacer uso de filtro. O sea, que cuando aparecen esos botoncitos, nos indica que ya podemos trabajar en ellos a través de los filtros. A través de los filtros y los botones. Entonces, pero fíjense que también podemos acceder a los filtros a través del menú o de la ficha inicio. Miren, en inicio hay un grupo que se llama modificar y que también tiene un comando que se llama ordenar y filtrar. Y ahí aparece filtro, ¿vean? Sí, esa es la segunda forma. Entonces, otra forma de crear filtros es transformar nuestros datos en una tabla. Esa es, ah, perdón, son, este, este, este se me había olvidado mencionarles. Cuando uno convierte una, un rango de celdas en una tabla dinámica, en una, perdón, le vamos, no le llamamos tabla dinámica, le llamamos tabla inteligente, ¿ok? Sí, cuando transformamos una, una tabla o un rango de celdas en una tabla inteligente, también aparecen los filtros, ¿ok? Entonces, son cuatro formas, ¿ok? Pero, ¿cómo se usan los filtros? La cuarta forma se la voy a dar cuando estemos en la práctica y con eso termino. Para filtrar la información debemos elegir una columna, dice, hacer clic en la flecha y correspondientemente se van a mostrar opciones del filtrado. Ahí nosotros vamos a leer una serie de opciones. Todos los filtros en la parte inferior muestran la lista de los valores únicos, únicos, perdón, perdón. Algo muy importante acá, mire esto, ¿qué dice? Uy, no era eso, perdón, perdón. Esto, ¿qué dice ahí? Valores únicos. O sea que se va, si hay repetidos, solo me va a mostrar uno por cada repetición o por el número de repeticiones que hay. Si hay 20 veces, Marvin Díaz, 20 veces marcó que su asistencia en un mes, por ejemplo, 20, el filtrado de valores únicos me va a aparecer una vez su nombre. O el código que, que represente él o el DUI que el de él, ¿sí? Una tan sola vez. No me va a aparecer 20 veces. Si Emily hizo cinco ventas en una, en un día, ¿verdad? Al filtrar me va a aparecer una vez el código de vendedor de Emily. No me van a aparecer cinco. ¿Se entiende esto? Valores únicos. Por eso les decía, cuando se repite es más fácil filtrar, ¿sí? Con una caja de selección a la izquierda de cada uno. Oigan, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se llama? Eso es lo que vamos a ver al abrir esa pestaña. Muy bien. Mientras estemos haciendo el ejercicio, le voy a hacer una, una pregunta por ahí particular. Fuera de esto. Muy bien. Entonces, tenemos ahí, esa es la caja que mencionaba. Es la caja de valores únicos. Pues, miren, o sea, que quiere decir que estos, para esta tabla hay vendedores. Fíjense bien. Alejandra, Brenda, Carolina, Diana, Hugo, Juan, Luis y Paco. Solo ellos son los vendedores. Entonces, si yo cliqueo a Hugo, solo me van a aparecer las ventas. ¿De quién? De Hugo. Solamente. Y una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos visualizar en pantalla. También podemos utilizar la opción seleccionar todo para marcar o desmarcar todos los elementos en la lista. Y en la imagen anterior elegimos el nombre de Hugo de manera que el filtro a mostrar sería todos los datos de Hugo. Miren, aquí están las ventas que hizo Hugo. Hugo vendió en la región oeste. Sí. Vendió 555. Vendió 102. Y vendió 529. ¿Ven? Si yo las quisiera ordenar por región, entonces también los puedo. O sea, ya voy haciendo una, un filtrado anidado. Sí. Vamos haciendo filtro sobre filtro. Entonces, de eso es lo que se trata. Lo, lo de los, lo de los filtrados. Por acá, vean. Puedo filtrar uno o más de uno de los elementos. Por ejemplo, aquí. Tengo los, las cuatro regiones, pero yo solamente quiero a norte y a sur. ¿Sí? Y le damos a aceptar y obviamente los cambios se van, se hacen presentes en la tabla. ¿Sí? Ahora, para quitar un filtro, y con eso termino la teoría, basta con venir a datos y aquí en filtro darle donde dice borrar. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Miren. Es tan fácil crear los filtros como fácil eliminarlos. ¿Sí? Aquí les dejo la teoría de qué es lo que se hace en la ficha datos, ordenar y filtrar. ¿Verdad? Para que ustedes también tengan un poquito de lectura. Vamos a la práctica. ¿Verdad? Les comparto. A través de Zoom. Les comparto lo que sería el archivo de trabajo de hoy. ¿Ok? Revisan si ya les cayó en el chat de Zoom. Ya lo mandé. ¿Ok? En el chat de WhatsApp ya me cayó. Ok. Excelente. Gracias. Me confirman, descarguenlo y los espero en la hoja 1, por favor. Ya me aparece. Ya. Ok. Excelente. Muy bien. Hola. Por ahí escuché que alguien dijo algo. ¿Ok, Marta? Ya está. Muy bien. Excelente. Revisen cuántos datos tiene la hoja 1, por favor. 3,337. 3,337. Muy bien. 3,337. Dato, ¿Verdad? La 2, la hoja 2 es un poquitito más corta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer los pasos, ¿Verdad? Para habilitar lo que es el filtrado dentro de el, dentro de nuestra hoja de cálculo. Yo voy a decir lo siguiente. Fíjense bien. Para habilitar el filtrado, no solamente se puede hacer a través de datos. Miren. Por ejemplo, me pongo en cualquier parte de la tabla. ¿Sí? Me vengo a datos y aquí en orden y filtrado le doy clic aquí donde dice filtro. Miren. Esa es la primera. La primera forma. Miren. ¿Sí? ¿Se fijaron? La segunda forma es en inicio. En inicio, aquí en edición, está un botón que se llama buscar y seleccionar. Y. Y. Ah, no, perdón. Ordenar y filtrar es. Perdón. Y por acá está filtro. Miren. ¿Ven? Y ya ven. Se le habilitaron los botoncitos a. A la. A la. A los encabezados de la tabla. Miren. Sí. Ok. Sí. Esas son las dos formas. Sí. La otra forma es estando en la tabla. Miren. Clic derecho. Filtrar. Y aquí. Y aquí yo puedo escoger, por ejemplo, filtrar por esta celda. Si yo le doy aquí. Si yo le doy aquí, filtrar por la celda seleccionada, ya me crea un filtro. Miren. ¿Ven? Sí. Por alquiler o venta. Si le pongo venta. Si le pongo venta. ¿Ven? Se filtra por venta. Miren. Ya. Y lo hice con él. Y aquí es todo. Lo hice con el mouse. Miren. Y también está la otra forma, que es a través de una combinación de teclas. Es control. En cualquier celda puede estar control, shift, L. Miren. Esa es la que nos hacía falta. Aquí está. ¿Ven? Sí. Pueden copiar esa, esa, esa orden. Control, shift, I, L. Vale. Eso es como habilitamos el qué. El filtrado. El filtrado. Muy bien. Vamos entonces. Voy a dejar eso activo. Lo que es el filtrado de unos a la vez. Indistintamente como lo haya hecho en este caso. ¿Verdad? Puedo trabajar con ello. Vaya. Fíjese bien lo que vamos a hacer. Me está. Alguien me dice. Mira, fíjate que necesito. Óigalo bien. Necesito. Te acordas de la tabla. ¿Verdad? De las ventas. Eh, que tenemos, ¿Verdad? Necesito. Óiglo bien. Que. Me mostres una, una, un filtrado. Donde quiero. Por tipo, por operación, y por provincia. Veamos. Por tipo, queremos hablar de oficina. ¿Sí? Por operación, queremos el de venta. Y el de provincia, queremos el de Santa Ana. ¿Ok? Vamos a trabajar con este, con el, un filtro múltiple. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Sí. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el tipo. ¿Sí? Porque eso es lo que dice mi, lo que me dijeron primero. Mira, me vas a filtrar por tipo, luego por operación, y luego por provincia. ¿Será esto lo mismo? ¿A que provincia, operación, y tipo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Primero lo vamos a hacer acá. Por tipo. Nos vamos a tipo y le damos clic al, al botoncito. Desmarcamos, miren, aquí. Y solo marco oficina, miren. Cuando le dé a aceptar, toda la tabla se va a ordenar. Valga la redundancia, en orden de, o la oficina. Y solo me van a aparecer del tipo oficina. Miren. ¿Ven? Miren, ahí no hay nada más que oficina. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí. Vale, espero que lo vayan haciendo conmigo. Vale. Entonces, este es una, un filtrado simple. Le vamos a agregar una, un filtrado compuesto. Luego de esto, dijimos, ¿Verdad? Que si el tipo era oficina, voy a copiar esto aparte, quizá. Oficina, porque me lo va a ocultar. Venta. Y luego Santa Ana. Por tipo, operación y provincia. Los apunté aparte porque me lo, me lo va a ocultar según lo que voy haciendo. Entonces, volvemos aquí y oficina, miren. Ahora, la operación es por venta. Vamos a darle clic acá y quitamos alquilar. Como es fácil, solo son dos. Le damos a aceptar, miren. Sí. Y por último, en provincia, solamente quiero las que tengan que ver con Santa Ana. Miren. ¿Ven? Y de cuatrocientas cuarenta y ocho, al final terminé quedándome con sesenta y nueve, miren. Entonces, esta tabla es la que yo necesito, o es la que yo necesito proporcionarle a quien me lo pidió. ¿Preguntas? Algo muy interesante acá, miren. ¿Se fijan que los números están en azul? Sí. Eso quiere decir que hay celdas intermedias que se han ocultado para poder mostrar esto que usted está viendo. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Sí. Sí, se entiende. Entonces, hay sesenta y nueve, sesenta y nueve, según lo que encontramos acá, un recuento sesenta y nueve, ventas de tipo oficina, de operación, obviamente venta, y que fueron de la provincia de Santa Ana. ¿Y dónde descubrió que eran sesenta y nueve? Si yo selecciono la primera y le doy control, shift y tecla hacia abajo, me selecciona hasta la última celda. Aquí abajo me dice recuento, miren. Y recuento es la cantidad de números o de celdas seleccionadas hasta el final. Me dijo control, shift y flecha hacia abajo. ¿Cuánto le dio a usted? No, todavía no lo he hecho. Ahora mismo lo hago. No me dio. ¿No le dio? No, me dijo control. Primero le da clic a la primera, a esta, a la primera celda. A la nueve, por decirlo. Ajá. Luego le da control, shift y tecla hacia abajo. Aquí, ¿a alguien que lo hizo le funcionó? Ok, Marvin. Me dio la sesenta y nueve. Sí, sesenta y nueve tendré que dar. Sí, eso me da. Ok, excelente. Muy bien. Vamos con un ejercicio. Vamos a borrar este, lo que acabo de hacer, porque ya obtuve el dato. Fíjese bien. Nos vamos a ir a datos, ¿sí? Y le voy a dar borrar, miren. Y miren lo que sucedió. El filtrado se, se quitó. Ahora sí le doy de tipo para abajo, control, shift. Y flecha hacia abajo, me parece el tres mil trescientos treinta y siete otra vez. Muy bien. Vamos a ver. Voy a, a dar, a, voy a formar tres grupos. Veamos, Marvin, veamos, Marvin, Miguel, Jennifer y Oscar. Oscar, ¿sí? ¿Me escucharon? Sí, sí, sí. Vaya, ustedes me van a filtrar, fíjense bien. A filtrar por vendedor. En vendedor, en vendedor me van a filtrar a Carmen. Me van a decir, eh, la venta, eh, perdón, eh, la operación va a ser alquiler. ¿Sí? Y el tipo va a ser local. Vamos a ver, eh, cuántos valores le dan ahí, ¿ok? Ese es para mi, Marvin, Miguel, Jennifer y Oscar. ¿Ya lo apuntaron? Ya. Vaya, Cindy, Leslie y Marta, ¿están en línea? Sí. Ok. Ustedes van a filtrar por provincia, primero, provincia, van a filtrar por y luego vendedor por Jesús. Ustedes lo van a hacer doble. Cindy, Leslie y Marta. Ok. Marvin, era Miguel, Jennifer y Oscar. Y vamos con Emily, José Amilcar, Sonia y Luz. Ustedes van a hacer el siguiente. Ustedes van a filtrar por operación por operación venta por vendedor. Ese es el segundo. Vendedor. Ustedes van a ver a Carmen. Y por último, por tipo, no, sí, por tipo, van a ver cuántas ventas en parking ha hecho Carmen. Ok. Operación vendedor Carmen y tipo parking. Sí, correcto. Vaya, trabajemos, por favor, hagámoslo. La dinámica va a consistir en que tienen que escoger a uno y ese uno lo va a explicar ahí rapidito, ¿verdad? Perdón, perdón, soy muy muy nuevo, que no lo escuché bien. Vaya, Marta, Marta, Cindy y Lesslie van a trabajar el filtrado de provincia Yeida y Vendedor Jesús. Ustedes lo van a hacer doble, nada más. Yeida y Vendedor Jesús, ya estuvo. Vaya, ok, alguien se me quedó sin grupo, ¿quién se me quedó sin grupo? Todos tienen grupo, ¿sí? No? No. No. ¿Listo? Bueno, veamos ¿Ya se pusieron de acuerdo con el grupo? Vamos a darle un minutito más Veamos Ya Este, al grupo 3 Les dije Carmen, ¿verdad? Sí El grupo 3 no es el de Marta Porque a mí fue que me dijo Carmen Que fue el primero Ajá El último solo escuché que le dijo doble Que era Yeida y Vendedor Jesús Y el Vendedor Jesús, correcto Ese es el segundo El tercero fue Operación Ventas Vendedor Jesús era, ¿verdad? Es que yo le puse Carmen otra vez y era Jesús Confírmeme ahí los del grupo 3, por favor En el grupo 3 dijo que iba Carmen, Cindy y Leslie No, 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 este No El Vendedor que iban a ocupar Jesús Jesús Ah, pues sí Y Parking de tipo, ¿verdad? No, el último El 4 es Operación Venta Vendedor Carmen Y tipo Parking Que es el último Donde va Luz Y va No sé Permítame entonces Operación Ventas Sí Sí, del último Vendedor Jesús No No En el último En el cuarto Parece que es Estamos Operación Venta Vendedor Vendedor Carmen Y tipo Parking Carmen Sí Y al uno Les dije Carmen También, ¿verdad? Sí Lo que Su auto De orden Fue Lo primero que dijo Fue Vendedor Carmen Operación Alquiler Y el último Dijo Tipo Local Sí, sí, sí Ese sí Perdón No, ese no es problema Es que Se me olvidó El último Era Operación Venta Vendedores Carmen Siempre Hello, my name is Martin I'm your Spanish Interpreter Y el tipo Era Parking P is in Paul R As in Romeo 5.2 May I please Have the patient F.I.N. Number Creo que Están hablando En inglés Ahí Va Muy bien Veamos El grupo Número Uno ¿Quién Lo va A Explicar? Del grupo Uno Vaya Del grupo Uno Voy yo Primero Usted me dijo Que era muy Importante Que siguiéramos El orden Que usted Daba Porque no Iba a dar Los mismos Resultados Sí En algunas En algunas Cosas Pero sí 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 Siga Aplicamos Filtro En datos Seleccionamos Filtro Primero Seleccionamos A Carmen En la En el Símbolo De filtro La flechita Después En la Segunda Nos fuimos A seleccionar Únicamente Operación De tipo Alquiler Ajá Y en la Tercera Fue De tipo Local A mí me da Como recuento 25 Ok A sus Compañeros También Sí Ok Gracias Muy bien Excelente El filtrado Estuvo Estuvo Muy bien Veámoslo Eh Grupo Dos Eh Donde Diva Cindy Leslie Marta Sí Díganos En el Grupo Dos Eh Nos fuimos Adatos Igual Filtramos Provincia Eh Nos ubicamos En Lleida Y en Lleida Reencuentro Nos dio 103 Con el Vendedor Jesús ¿Verdad? Y Sí Y de ahí Luego Igual Filtramos El Vendedor Jesús Y con el Vendedor Jesús Igual Nos da 103 En Reencuentro Ok Estamos Ahí Muy bien Vamos a ver El último Grupo Último Grupo No le Escucho Emelie Último Grupo Vaya Este Dijo Eh Para Nuestro Grupo Operación Venta Entonces Le Dimos En En Operación Filtro Para que diera la opción de filtro Y ahí le dimos la opción a Venta Vendedor Venta Ah Sí Sí De operación Sí Luego Filtramos Eh Del vendedor Que es el último Igual Se hizo el mismo proceso de filtro Para que diera la opción Y se le dio clip solamente en Carmen Sí Eh Aquí Vimos Quiero ver Y el último es Tipo Parque El de parque Sí Eh Encontramos Sesenta y cinco Vale Sesenta y uno Sesenta y cinco Y a mí me salieron Treinta y dos Vale Vamos a ver Parking Vale La operación fue Me dijeron Ventas Ventas Sí Vendedor Carmen Y tipo Parking Vamos a ver Sesenta y uno Me parece Y tipo Treinta y cuatro A mí me da Treinta y dos Revisen Y treinta y dos Revisen Sí Sí Treinta y dos Porque son de las ventas Sí Ah Ok Diga Serían treinta y dos Ok Vendedor Carmen Y tipo Parking Ok Excelente Muy bien Por acá En la hoja dos Fíjense bien Si ustedes se fijan Hay una nómina de cuarenta y dos De cuarenta y un estudiantes Sí Necesito Que obviamente Terminen la tabla Porque ahí le falta promoción Perdón Promedio Y estatus Sí Ok La de promedio Esa creo que Este Es más que ¿Cómo se llama? Más que fácil Encontrarla ¿Verdad? Pero por ahí les mando La función De Promedio Sí Por ahí está Y la de estatus También se la voy a compartir No se preocupen En estatus Es esta Miren Sí Es una función Sí La función Dice que si K Dos Que es esta Si K Dos Es mayor O igual A ochenta y cinco Entonces se le pone La El indicador Pbeca Y si no N Pleca A Que significa No aplica ¿Verdad? Entonces Primero vamos a encontrar Eso Sí Y por ahí Eh Si quieren practicar Se lo voy a colocar Aquí en el chat De whatsapp Practicar En Hoja dos Lo siguiente Sí Practicar En hoja dos Uno Sería Filtrar Por Promedio No perdón Perdón Por estatus Sí Y luego Por estatus Los que tienen El concepto De P Beca Luego Luego van a filtrar Eso Y luego Van a filtrar Eh Esa Eso lo vamos a dejar Así El dos Sería Filtrar Por matrículas Por matrícula Uno Sí Sí Y Promedio Mayor De siete Ya les voy a decir Cómo van a hacer eso Y el tercero Y el tercero sería Filtrar por Convocatoria Dos Y Promedio Mayor Mayor A ocho Y Obviamente Estatus P Beca Ahí se los estoy colocando Vaya Miren Les quiero explicar rápidamente Antes de terminar Sí Permítame Sí Cuando ustedes Nosotros vimos Los filtrados acá Pero Los vimos No numéricos ¿Verdad? Para ver los filtrados numéricos Le vamos a aplicar aquí Filtro Por ejemplo Si yo le doy click aquí Vean Sí Acá aparece un filtrado De número Miren Sí Y como lo que yo estoy buscando Por ahí Dije Mayor 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 A siete Aquí busquen ustedes Vean Mayor Que Y aquí le ponen el siete Miren Y le dan aceptar Entonces le va a filtrar Perdón Perdón Mayor A setenta Tiene que ser Ahí lo corrigen Ahí Mayor Mayor Que Setenta Miren Y le dan aceptar Vean Y ahí filtró Todas las notas Que son mayores A setenta Vean Sí Entonces También podemos filtrar Por Por número Aquí donde dice siete En el dos Corregir Es Setenta Oye Para los que quieran Practicar No hay ningún problema Ok Estamos Y aquí también En la En la Presentación Está el Este ejercicio Que también lo pueden Ustedes Fácilmente Seguir Verdad Copian Esto De la Tabla Y lo Pueden Y lo Pueden Realizar También Ok Dudas Preguntas Tienen Alguna Duda No 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 Practicando Bien Entretenido Excelente Muy bien Entonces Nos vamos a quedar Hasta acá Verdad Y nos veremos El día de mañana Con un nuevo tema Créanme que el tema De mañana Es bastante Importante Verdad Porque Vamos a seguir En la misma línea De este De estos temas Que estamos desarrollando Verdad Y obviamente Este Vamos a Ahorita les digo Cuál es el tema De mañana El de El de la herramienta Formulario Miren Este es el que nos Corresponde el día De mañana Así es que Los espero Verdad El día de mañana Y podamos continuar Con lo que es Este aprendizaje Ok Así es que sin más Feliz tarde para todos Provecho para los que Ya van a almorzar O por los que ya Almorzaron Y nos vemos el día de mañana Bendiciones Hasta luego Bye Muchas gracias Feliz tarde Adiós Adiós